¿Aló, buenas noches? Hola, Jeffrey Ceballos, de acá de Los Olivos. Ah, hola Jeffrey, ¿qué tal? Cuéntale, por favor. ¿Qué tiempo llamé? Era para preguntarle... Bueno, yo vivo en el tercer piso de mi casa, ahora que estoy casado. Antes habitaba el segundo piso, junto con mi hermano, que comunica el primer piso. Mi piso es, digamos, aparte de todo. Y cuando vivía en el segundo piso, antes de despertarme, escuchaba una voz que me llamaba y me despertaba. O sea, cuando tenía urgencia, por ejemplo, de ir a la universidad y tenía que despertarme bastante temprano, escuchaba que me llamaba. Y era una voz de un hombre o de una mujer. Y me parecía... No sé, o sea, no le encontraba ninguna explicación. Resulta que nunca comenté eso a nadie. Y hace cuestión de un mes, más o menos, mi hermano, que sigue viviendo ahí en el segundo piso, me comentó lo mismo. Que también le pasaba lo mismo. Sí, le pasó lo mismo. Claro, porque uno podría pensar que es una sugestión, es un poco nerviosismo de querer despertarte a la hora. Podría ser, podría ser. Lo que me pasó una vez de raro fue que llegando a la universidad, yo llegaba tarde en la noche y me ponía a ver en la televisión este programa que daban en esa época de Jaime Ville a las 11 de la noche en el Canal 5. Bueno, y resulta que mi hermano dormía en el segundo piso, yo estaba comiendo en el primer piso, mi mamá estaba ahí a un lado, bueno, viendo su televisión, o durmiendo, no sé, yo comía tranquilo viendo la televisión y escuché una voz femenina que me dijo, baja el volumen. Entonces yo hice caso, me fui hacia el televisor, bajé el volumen, seguí comiendo, pero me quedé con la idea que había sido mi mamá. Claro, ¿Y tú qué obediente dijiste que era tu mamá? Yo pensé que era mi mamá porque era la única mujer, no, o sea, yo era soltero en esa época con mi hermano, y entonces fui y mi mamá le digo, mamá, ¿tú me has dicho que baje el volumen? Y yo dije, no. Entonces lo único que hice fue regresar, me traé todo y me fui volando a mi cuarto porque... No sé, me supe. De repente, a ese fantasma no le gustaba el programa de Beigne. Bueno, podría ser, pero lo que me interesaría saber es por qué, puede ser, es cuestión de nerviosismo, de repente. No, pero ahora, Jeffrey, solamente ese tipo de fenómenos parormales ha sucedido en tu casa o ha sucedido otras cosas también? No, 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 incluso, no en el tercer piso, porque acá en el tercer piso nunca ha pasado nada de esto, ni lo que me despiertan, llamándome, nada, pero en el segundo piso era donde sentía esas voces o de un hombre o de una mujer y esporádicamente, no siempre, pero nunca le comenté eso a mi hermano, eso es lo que me extraña y hace cuestión de un mes él me dijo, Jeffrey, me ha pasado esto, entonces yo le digo, oye, a mí también me ha pasado eso antes y en el segundo piso y nos hemos quedado con esa duda, no sé nada. Claro, bueno, en todo caso, pues, son presencias, podría, en el punto de vista de la parapsicología explicarse que son presencias fantasmales que de una manera están ahí presentes pero que, digamos, son de signo positivo, energía positiva porque no hacen, no lleguen a hacer otro tipo de cosas como en el caso de los poltergeis, etcétera, ¿no? Ahora, también hay una explicación que se habla de que, a ver, hay ciertas circunstancias en que, digo yo, la mente capta los pensamientos de otras personas en una telepatía espontánea que haya la posibilidad de que tu señora madre estaba también preocupada por el tema de tu hora y ella transmite esa idea y tú la escuchas. Sí, podría ser. O que tu mamá también quería que bajen el volumen porque ella estaba ocupada haciendo una cosa y no lo dice, lo piensa, pero tú lo captas. Sí, porque de alguna manera la mente a veces en determinadas circunstancias no es que uno sea vidente o vestirlo, sino en determinadas circunstancias uno puede captar. Es como cuando tú con tu señora a veces piensas lo mismo o haces algo y ella te dice justo yo te voy a pedir que lo hagas. Con mi hermano me pasaba bastante. Y con tu hermano, otro hermano, que la verdad hay una cierta afinidad, etcétera, ¿no? Entonces podría ser que no tenga nada que ver con el tema tan mal, sino es un fenómeno parapsicológico, Yo creo que es eso, sí, 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 podría ser más racional, ¿no? que además sería tan fantástico como lo otro, porque transmitir el pensamiento, ¿no es cierto? Pero bueno, muchas gracias por tu llamada, Jeffrey. Son las 10 y 19 de la noche en Lima, ciudad capital, tenemos una temperatura de 23 grados Celsius y ya retornamos. ¿Realmente los sueños tienen un significado? ¿Crees que existen cosas que no tienen explicación? ¿Existen los ovnis? ¿Cuántas veces tuviste un lechabú? Conoce más de lo paranormal y temas ocultos en Viaje a Otra Dimensión, los sábados y domingos a las 8 de la noche con Anthony Choi, Radio Capital, 96.7 Tu opinión Importar Dicen antiguas tradiciones que cuando las personas fallecen vienen a recoger sus pasos regresan a sus casas, sus trabajos y lugares que más quisieron pero ¿por qué? Este domingo 8 de la noche recogiendo sus pasos en regreso de los muertos en Viaje a Otra Dimensión con el Dr. Anthony Choi por Radio Capital 96.7 Tu opinión Importar Cuidado cuando toquen tu puerta pueden ser ellos Expresate Somos Radio Capital 96.7 Tu opinión Importar Hola Hola soy Anthony Choi y es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu opinión Importar Tenemos una llamada Aló Aló Sí, buenas noches Aló Sí, con gusto Sí, bueno me llamo Javier de Bellavista Hola Javier cuéntanos por favor Bueno antes que nada quería felicitar por el espacio y a la vez también felicitar a la producción porque habían disminuido en el exceso de ciertos efectos uno de los que realmente quitaba en seriedad a los temas Sí, sí, sí Bueno paso a decir un poco mi testimonio Sí, adelante Cuando tenía aproximadamente cuatro o cinco años yo y mi mamá estábamos ayudando a mi abuelita a una mudanza entonces esta era una casa antigua que estaba en Magdalena entonces dentro de la casa había una especie de altillo entonces yo había subido al altillo y bueno estaba observando a mi mamá cuando retiraban las cosas entonces me dijeron no Javier bájate que te vas a caer entonces bueno yo me acercaba más al filo y miraba y una de esas alguien detrás mío me dice Javier bájate entonces yo volteo y veo un señor militar que estaba este mirándome pues ¿no? Ya Y en ese momento yo no sentí ninguna clase de miedo ni nada Ya Pero o sea como niño me sorprendí de ver a alguien extraño Claro, claro Y bajé y se lo comuniqué a mi mamá Ya Entonces mi mamá me preguntó que cómo era Entonces dije bueno que eran así estas características ¿no? Y mi mamá bueno se asustó y me abrazó y salió corriendo ¿no? Sí, tú y tú han salido corriendo Bueno mi mamá me agarró me cargó mejor dicho y qué es lo que había pasado ¿no? Sino que después me enteré ¿Sí? Después que contaban la anécdota ¿no? De que hace muchos años atrás mi abuelita había tenido un hijo que era militar y que había fallecido de un balazo en la cabeza Entonces yo ¿En esa casa? No en actividad de servicio Actividad de servicio Perfecto Entonces cuando a mí me preguntaban cómo había sido esta persona yo le decía que estaba estudiado en militar y que tenía un huequito en la cabeza pero como niño o sea a mí no me impresionaba ni ni que le fuese ni me asustó en ningún momento ¿Tú lo viste a él al militar con un hueco en la cabeza? Sí porque yo hasta vosotros vagamente lo recuerdo Claro Era un huequito negro lo tenía a la altura de la sien Ya Y ya fue esa fue mi experiencia Ahora ¿Por qué habría de aparecer en el momento de la mudanza? ¿Tú te estabas mudando de dónde a dónde? No Yo no me estaba mudando mi abuelita era la que se mudaba Ah Tu abuelita se mudaba ¿Y por qué la abuelita se debía de aparecer en ese momento perdón tu tío el tío militar que había aparecido en ese momento de la mudanza de tu abuelita ¿Por qué en ese momento? La verdad que yo no sé pero como dicen algunas veces como dicen que a veces hay en las que son buenas o que cuidan a las demás personas o sea yo no tengo una explicación Claro 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 Esa era mi pequeña experiencia Ok Javier Muchísimas gracias por tu experiencia que me parece muy interesante Javier de Bellavista Tenemos otra llamada a los siguientes noches